El gobierno departamental del Cesar y el alcalde de Bayupar declararon ley seca durante este fin de semana a iniciarse desde mañana viernes a las 6 de la tarde Hemos tomado en una primera fase diferentes iniciativas y seguimos tomando nuevas como el hecho de hoy declarar la calamidad pública y adicionalmente declaramos el día de hoy la ley seca de tal forma que hemos venido avanzando en diferentes hechos visibles, tangibles para que se pueda confrontar esta situación compleja Lo más importante es el aislamiento social para evitar la propagación de este virus se avecina un puente festivo por eso quédate en tu casa lo más importante es que concientices a tu familia de que aquí esto lo podemos evitar entre todos no es una responsabilidad solamente de la institucionalidad es responsabilidad de todos ¿En qué consiste la ley seca? es una medida a través de la cual se prohíbe la venta y el consumo de bebidas en brigantes en cualquier sitio público o privado tales como cantina, estanco, fuente, heladerías, tiendas, almacenes, clubes sociales dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 1318 barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Dulce Sabor End & Sabor Fin 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 CC por Antarctica Films Argentina